todo lo contrario. 205, numeral 17, establece que este Congreso está autorizado para poder aprobar las amnistías de delitos políticos y comunes con ex. Prohibido totalmente aprobar delitos contra la administración pública o los delitos de la corrupción. No está establecido. Igual los tratados internacionales, de los cuales Honduras forma parte, no autoriza en ningún aspecto que podamos dar amnistía a esos delitos. Yo los invito, que hablan de la SISI, pongámosla por 12 años, establezcamos también derogar. Y no solo los invito a eso, que vengan la SISI, pero derogemos esos artículos. Derogemos esos artículos en los cuales dice que establece amnistía a los delitos contra la administración pública. Les voy a creer que su discurso es de verdad, que su discurso es por el pueblo. Ahí les voy a creer cuando estemos derogando, y derogémosla ahorita, a ver si es cierto, que están hablando, aprobémosla SISI 12 años, y deroguemos hoy, aquí en este Congreso ilegal, y en la directiva, deroguemos la facultad que ustedes le han otorgado de amnistiar a los delitos contra la administración pública.